Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite En este vídeo os voy a enseñar algunas filtraciones ocultas que han habido en la nueva actualización de Halloween que llegó hace unos días y que están en los archivos del juego y estoy hablando de las skins de colaboración que estarán llegando en este mismo Halloween, en este evento de Halloween y básicamente os recuerdo que hace un par de días cuando llegó el evento de Fortnite se filtraron un montón de skins cuando llegó la nueva actualización y de hecho estaréis viendo por pantalla algunas de las skins que llegaron o que mejor dicho se filtraron y os enseñé en el canal hace un par de días cuando empezó Fortnite Estas son las skins que van a estar llegando a la tienda de Fortnite en los próximos días durante este evento de Halloween pero todavía faltan algunas skins las cuales no se han filtrado y que solamente están encriptadas en los archivos del juego y que seguramente estarán llegando muy pronto Lo más seguro es que lo estén guardando para la semana que viene cuando estemos más cerca de Halloween es decir, más cerca del día 31 Y en este vídeo os voy a enseñar estas filtraciones y os voy a enseñar las skins de colaboración que estaremos viendo en Fortnite próximamente Os voy a dar una pista antes de comentar con todo Por ejemplo, podríamos estar teniendo una colaboración con Stranger Things Incluso con Freddy Krueger Así que, chicos, antes de nada os quiero recordar que estoy haciendo un sorteo de 1200 pavos o de cualquier skin de la tienda, aunque sea de Halloween solamente para mis suscriptores, para cualquiera de vosotros Y para participar solo tenéis que utilizar mi código de creador DCX17 en la tienda de Fortnite y suscribiros a mi canal con la campanita activada y darle like a este vídeo Le hacéis una foto o una captura a todos los requisitos cuando lo tengáis hecho y me la pasáis con vuestra ID de Fortnite por Twitter que lo tendréis abajo en descripción Y así cualquiera de vosotros podrá llevarse una skin de la tienda, una skin de Halloween o 1200 pavos Ahora sí, chicos, dicho esto, vamos con todo lo que os traigo en este vídeo Como os acabo de decir y estaréis viendo por pantalla Hace un par de días cuando comenzó el evento de Fortnite se filtraron y os enseñé en el canal ya todas las skins que iban a estar llegando muy pronto a la tienda de objetos con la colaboración de Fortnite Y estas skins son realmente algunas buenas, otras pues sin más pero todavía faltan algunas skins que no se han filtrado pero que están en los archivos del juego encriptadas y son las skins de colaboración que estarán llegando muy pronto a Fortnite y de eso mismo os voy a hablar en este vídeo Atención chicos, porque las filtraciones indican a que tendremos una colaboración con Stranger Things una colaboración con Freddy Krueger y una colaboración con Scream o Ghostface, como queráis llamarlo y es que esto encaja a la perfección Como os he dicho, hay seguramente un montón de gente que está rumoreando que podríamos tener una colaboración incluso con Michael Myers y con un montón de asesinos de películas pero realmente chicos, las que más tienen pinta de ser ciertas y que más os he dicho en el canal de estas filtraciones son la skin de Begna, de Stranger Things la skin de Freddy Krueger y una skin de Ghostface o la skin de Scream, como queráis llamarlo y ahora lo vais a entender Como estáis viendo por pantalla, estos son algunos de los packs que se han desencriptado por así decirlo, en los archivos del juego de Fortnite cuando llegó el evento de Fortnite pero estos packs no se filtraron como las skins que habéis visto antes sino que estos packs solamente se pueden ver los nombres de los packs los números y también como estáis viendo abajo para la gente que no lo entienda, os lo traduzco los nombres que estáis viendo que no ponen nada son emotes o bien podrían ser sprites y demás pero todos los nombres que tienen al lado un HD son porque son packs de skins es decir, que sí que son packs que tienen una skin aparte de más cosas como veis, hay un total de, si no me equivoco, 5 packs y de estos 5, 2 no tienen el HD así que 2 packs van a ser de seguramente emotes, grafitis, picos, esas cosas pero los 3 que pone HD son packs de skins y aquí viene lo interesante y es que como estáis viendo hay un total de 3 packs encriptados los cuales son de Halloween y no se sabe que skins son de que packs van a pertenecer pero ponen HD así que se confirma que son 3 packs con 3 skins nuevas de Halloween y seguramente serán las de colaboración y ahora casualmente chicos, os voy a nombrar las colaboraciones que yo os he dicho y que seguramente se han filtrado que van a ser las que van a llegar y que ya os dije hace un tiempo en el canal para que veáis que esto es totalmente cierto o que muy pronto va a estar llegando las colaboraciones son Begna de Stranger Things Freddy Krueger y Ghostface de Scream como veis, un total de 3 skins un total de 3 colaboraciones un total de 3 personajes y casualmente en esta filtración hay 3 packs los cuales los 3 tienen el HD que significa que son packs de skins así que chicos, todo encaja a la perfección y esta filtración de las skins de Ghostface, Freddy Krueger y Begna ya salieron hace bastante tiempo y os las dije en el canal hace bastantes semanas pero ha hecho falta esto para que todo encaje como estáis viendo hay 3 packs los cuales contienen skins y seguramente se trate de estos personajes pero bueno chicos dejadme en los comentarios que opináis de esto y si vais a comprar alguna de esas skins o mejor dicho os voy a leer dejadme en los comentarios cual es la skin que más ganas tenéis de que llegue Ghostface de Scream Freddy Krueger o Begna dejadmelo en los comentarios y recordad que el día 21 es decir mañana meterán la skin de Black Adam en Fortnite pues bueno chicos espero que os haya gustado un montón este vídeo reventar el botón de like y muy importante no olvidéis suscribiros con la campanita activada para no perderos ningún vídeo de Fortnite oficial en este canal chicos me despido un saludo chao 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 ¡Gracias!